Música Quiero que sepas que siempre te estoy pensando Quiero vencer tus temores por mi calor Cuando dices mi amor Escucha mi voz Muy dentro de ti Porque yo te amo Te amo Con tu risa que llenó mis días Te amo Te amo Te amo Con tu cuerpo que aprendió conmigo Por el tiempo que llamabas nuestro Y por tantas cosas sin palabras Te amo Quiero decirte que nunca serás olvidado Quiero que escuches mis versos hablar de ti Cuando dudes mi amor Escucha mi amor Y escucha mi voz Y escucha mi voz Muy dentro de ti Porque yo te amo Te amo Con tu risa que llenó mis días Te amo Te amo Te amo Te amo Con tu cuerpo que aprendió conmigo Por el tiempo que llamamos nuestro Y por tantas cosas sin palabras 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 Te amo Te amo Y por tantas cosas sin palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo